Luis Abreu, el original, y Luis Jerónimo Abreu. Te pusiste, subrayas el Jerónimo para diferenciarte de este caballero, ¿verdad? Sí, sí, por respeto. Es decir, incluso cuando empezamos a hacer el Club Los Tigritos, hace ya muchos años, querían colocarme Luis Abreu porque era más corto y más fácil para los créditos. Y decían, ¿y yo por qué le voy a echar a perder el nombre a ese señor que le ha echado tanto pichón arrancando? Hay una cosa de respeto, pónganme en Jerónimo. Bueno, peleé, peleé mucho, logré Luis G. Abreu por lo menos en un principio y después ya con el tiempo dije, no, es una condición sine qua non. Te voy a confesar algo, a mí por razones muy semejantes, me pasó igual con el César Miguel. Bueno, ¿quién va a ser la primera pregunta entre ustedes? Los jóvenes primero saqué Luis. Eso. La primera pregunta debo hacerla yo. Luis Jerónimo y yo, como padre e hijo, estuvimos distanciados un largo tiempo y al divorciarme yo de su mamá, su mamá volvió a casarse. Esta experiencia del matrimonio nuevo de su mamá es una experiencia para Luis Jerónimo muy particular y muy importante. Una experiencia que, por otra parte, yo quiero mucho, aprecio y he respetado con mucha objetividad, creo yo, pero Luis Jerónimo tuvo que enfrentarse a un nuevo señor en la casa, una nueva figura, una figura que se portó con él extraordinariamente bien y que sería como un segundo padre en un buen sentido. No novelesco, no de telenovela, sino una realidad, una realidad. Mi pregunta sería, ¿cómo hizo Luis Jerónimo para guardar un poco el afecto que tenía por su padre y el afecto nuevo que siempre era renovador, era importante y era el afecto cotidiano, el afecto que estaba allí en ausencia del otro, cariño, del otro amor? A mí me parece interesante, si él ha reflexionado sobre eso, ¿cómo equilibró, cómo llegó un momento de equilibrar esos dos cariños, esos dos amores que obviamente equilibró porque ahora lo sentimos, ahora lo tenemos, es más, somos amigos los tres? Fíjate que no lo sé. Cuando yo hago una regresión en mi vida, cuando me pongo a pensar en los traumas de las personas de hijos divorciados o no divorciados o de crianza o no de crianza, yo me encuentro en una infancia muy particular, porque más allá del divorcio de mis padres, tenía una mamá muy particular, una mamá que era una mujer muy independiente, muy ella, incluso muchas veces por encima de los hijos, con ganas de comerse al mundo, una gran amiga más que madre en muchos momentos, que nunca me generó trauma. Yo creo que tuve la suerte de tener a este señor llamado Guillermo Carrasco, de padrastro, que esa figura paterna no me faltó, y entendí que tenía dos, lo entendí como una ventaja incluso. Yo tenía totalmente claro, desde niño, no me preguntes por qué esa lucidez a esa edad, porque no lo sé. ¿Qué edad tenías, perdón? Desde que tengo uso de razón, porque Luis y mi mamá se separaron y yo estaba de brazos, cosa que descubrí incluso preguntando al señor Carrasco en una reunión de almuerzo. O sea, porque yo no recordaba a mi papá en la casa, cuando tú haces memoria a la familia. Yo tengo también la desventaja con las historias familiares, que soy el menor de mi mamá. Entonces mi hermano Max se acuerda de muchas más cosas, mi hermano se acordaba de muchas más cosas. Lo que sí hay, que es muy cierto, hay una manera de engrandecer esa moraza a Carrasco de alguna manera porque no era su obligación. O sea, porque me da una profunda admiración al señor Guillermo Carrasco el hecho de que me quiso como un hijo sin serlo. Entonces hay un agradecimiento muy enorme. Y esa relación tampoco duró, ¿no? Sí, duró 18, 19 años. Mi mamá Guillermo estuvieron casados casi 20 años juntos. Sí, bastante. Mucho tiempo me soltó ya de adulto. O sea, me agarró de muy niño y me soltó de adulto. Y sigue estando en mi vida. O sea, seguimos viéndonos comiendo, sigue estando. Si a veces tengo algo que preguntarle, le pregunto, alguna decisión, alguna cosa. Nunca compitieron esos dos amores. Estaban muy claros. ¿Y cómo se siente Luis Abreu frente a eso? ¿Nunca hubo celos de la figura de Guillermo Carrasco sobre tu hijo? Nunca la tuve. Fíjate, a nosotros nos pasó una cosa muy particular. Cuando Aidee y yo nos separamos, fue conflictivo la separación. Había muchos celos, había mucho sentido de posesión. Sin embargo, poco a poco fuimos como digiriendo la separación. Ella empezó a sentirse más segura y pudimos empezar a tener un acercamiento luego de separados. Ese acercamiento implicó una amistad que parecía que no había terminado nunca. Solo que la habíamos postergado. Habíamos postergado la amistad para ser marido y mujer. Habíamos perdido el sentido de la amistad y empezamos a recuperarlo. Una vez que empezamos a recuperarlo, nos ocurrieron cosas muy hermosas. Nos ocurrieron cosas como, mañana estreno tal obra. Supongo que vas a venir. Claro que voy a ir. Empezaron a aparecer todas esas actividades que eran afines a los dos. Y en donde necesitábamos la presencia, ya no como marido y mujer, sino como buenos amigos. Y en esos casos, Guillermo Carrasco no sentía celo. No, nos ocurrió, por supuesto, que me invitó a mi mujer. Pero hay otra cosa, perdón que interrumpa, que también está al otro lado, que apareció al tiempo Mara Teresa Parra, la segunda esposa de mi papá, madre de mi hermano, que también es una madre maravillosa. Y fue una madrastra ejemplar y maravillosa. Claro, pero antes de eso, fíjate tú que ocurrió lo siguiente. Un buen día, Aide me invitó a una obra de teatro que estrenaba. Y entonces yo le dije, ojo, voy a llevar a una amiga. Es alguien que está saliendo conmigo. Una obra de Aide. De Aide. Y me dijo, claro, por supuesto, ¿cómo no la vas a traer? Tráela. Entonces yo me aparecí con mi amiga, con quien estaba saliendo en ese momento. Y le dije, bueno, pero después de la obra, tomémonos algo. ¿Comamos algo? ¿Conversemos un poquito? ¿Cómo no? Y entonces después de la obra nos encontramos, pero ella venía con un señor que era Guillermo Carrasco. Ah, caramba. Ahora, mira. Perdón. ¿Quién trabajaba en la obra? Haciendo la obra de mi papá y yo, que hicimos de tal palo a tal tía, en nombre del padre, en una función, sin saberlo, aparecieron María Teresa Parra con el novio, estaba la esposa de mi papá, mi papá y Guillermo Carrasco con su esposa actual. Al salir de la obra estaban todos. Dicían, esta reunión tenemos que volverla a hacer, pero sentados en una mesa, porque no se hablamos todos como familia. Yo quiero hacer un paréntesis. A Ideas Canio yo la conocí mucho, de hecho, trabajamos juntos. Cuando yo arranqué Amazonas, en 1985, ella estuvo en el equipo de dialoguistas junto con Mariela Romero, que fue una experiencia para mí alucinante. Y bueno, creo que para todos. Yo tenía todavía algo de pelo cuando eso. Lo digo para rendirle tributo y homenaje y un gran recuerdo a la memoria de Aidea. Pero, en este momento, quien nos esté oyendo en el carro o en su casa, dirá, chico, pero estos tipos son locos. Y saben la mitad de la historia. Porque déjame decirte, los divorciados son muchos. Hijos de divorciados abundan también. Pero lo frecuente es que ese se dé su M de que sé que yo no voy a hablar con él. Y la tal, tal, tal de no sé qué cuánto, más no voy a hablar con ella. Y el tipo, en fin. ¿Qué le pueden decir ustedes a estos oyentes nuestros en este momento que están desconcertados de ver que Luis Abreu y su hijo, Luis Jerónimo Abreu, no son venezolanos, sino suizos? ¿Cómo lograron ustedes eso? Pero es que la mitad de la historia, porque, por ejemplo, María Elena Ascanio, mi tía, después de cáncer, también se divorció, por ejemplo, y Antonio Gerandi, su primer esposo, iba a la casa a almorzar los domingos con su otra esposa. En casa de mi abuela y mi abuelo, eso sucedía, era muy factible, era muy común. Los tuyos, los nuestros y los de ustedes. Lo que nunca pasó, que nunca debería pasar, y se lo agradezco a mi madre y a mi padre, es que por alguna pelea entre mi madre y mi padre, por cualquier diferencia de opiniones, entonces no vas a ver a tu papá, o no puedes ver al hijo si no pagas la pensión. Esas cosas que me parecen a mí totalmente absurdas, ¿no? Luis, ¿qué le quieres preguntar a tu papá? Eso es difícil, a ver qué puede ser. Pausa larga. Pausa larga. Está buscando en su interior. Sí, la pausa de Marlon Brandt. Sí, sí, exacto. Esa pausa de Marlon Brandt. Ok, o no sé, puede ser algo así. ¿Cuál crees que puede ser el peor de mis defectos en la profesión, por ejemplo? Concholes. Wow. De actor a actor. Claro, es una cosa interesantísima porque la opinión de la radio... Esto no debería ser público. Esa es la idea, que no sea público. Exacto. De hecho, es solo entre nosotros tres. Pase en el volumen de la radio y después le contamos, por favor. Sí. Yo considero que los actores no tienen realmente defectos. Esa es la realidad. Los actores, una vez que tú los puedes llamar actores, no tienen defectos. Tienen cosas por lograr. Tienen metas que lograr. Yo pensé, honestamente, cuando debía actuar la primera vez, que estaba lleno de cosas por lograr. Es decir, que lo que había logrado hasta ese momento era verdaderamente poco. Pero por alguna mecánica que tiene la televisión venezolana, la mecánica de la televisión venezolana es cuando consiguen a un galán. Lo único que verdaderamente se valora es esa trascendencia que tienen de la cámara para allá. Esa simpatía, esa cosa maravillosa que tienen. Y eso es lo que verdaderamente valoran los productores, la gente que ve televisión. Por lo tanto, a mí no me sorprendió que siendo tan inmaduro actoralmente pudiera funcionar. Pero lo que verdaderamente me parece grato, y tengo que reconocerlo, es que a partir de ese momento en donde yo te veía con un poco en pañales, allí en la televisión, cuando me invitaste a tu primera obra de teatro, ver cómo había un empeño particular que yo no intuía que existía. Un empeño tuyo por superar las etapas rápidamente. Y me di cuenta que la televisión, por un lado, te ponía la chola. Tienes que darle, tienes que hacerlo, tienes que adelantar. Y tú, por otra parte, te la ponías a ti mismo con una seriedad que yo empecé a valorar importante. Yo creo que en este momento no puedo hablar de defectos, hablo de metas por cumplir. Creo que tú tienes, honestamente, que enfrentar textos más importantes. Sobre todo en el teatro, porque la televisión no te lo va a brindar, desafortunadamente. Pero el teatro te puede brindar cosas importantes, de verdad, de alto riesgo. Y me gustaría verte allí. Me gustaría, tomando riesgo, porque estoy seguro que puedes tomarlo. Es más, estoy seguro que no harías vuelta de página, no te irías a otro lado. Lo asumirías. Porque yo creo que los altos riesgos te pueden hacer aparecer una cantidad de condiciones que están allí y que no han tenido esa oportunidad, ese momento. El botón tiene que estar allí. Y yo creo que hace falta que tomes riesgo. De ello depende tu crecimiento como actor. ¿Qué dice Luis Jerónimo? No, siento que es cierto. Es decir, yo siempre he pensado que nuestra generación ha tenido mala suerte. Yo siempre he pensado que la generación de actores de mi papá, de Eduardo Serrano, esa generación que tú conociste tanto, de grandes actores, tuvo otra Venezuela que vivió. Es decir, yo siento que en los años 60, por ejemplo, estaba de moda la cultura. Lo que estaba de moda era sentarse en un café, hablar de lo que habías leído, llegaba una cantidad de información maravillosa. Tenían la ventaja de irse con alguna beca a estudiar afuera, conocer Europa, aprender otro idioma. Mi generación llegó el Atari, el Nintendo y muchas otras cosas más que estuvieron de moda, mucho más que la cultura. Mi generación es una generación que le costó leer. Y la herramienta del actor es la cultura y la lectura. No hay otra herramienta más preciada para el actor. Entonces siento que nuestra generación tiene esas desventajas con respecto a esa generación grandiosa de la televisión de los 70, de los 80. Y es eso. Cuando te llegan textos importantes, porque ahora en el teatro tratamos de hacer cosas mucho más comerciales para subsistir, no tienes esa experiencia de vivirlos, de padecerlos, de equivocarte. Eso que dice Luis es muy cierto. Yo no he tenido nunca en la vida la oportunidad de hacer Shakespeare, por ejemplo, que debe ser dificilísimo y debe ser un reto maravilloso, pero no la he tenido. No sé si es culpa mía por ya buscar trabajo, dinero, estabilidad económica, etc. O por la formación que tuve o por las oportunidades que llegaron. No lo sé. Luis Jerónimo, me llama mucho la atención, porque lo que acaba de decirte Luis, tu papá, que me llama mucho la atención que le dices Luis y no papá, es un consejo extraordinario, pero de mucho amor hacia el hijo, porque tú con una elegancia y un amor inmenso no le has dicho que tiene defectos ni limitaciones, sino metas por cumplir. Y uno lo que decía siempre como padres es que los hijos puedan cumplir las metas que ellos se han impuesto, no las que uno les ha diseñado. De manera tal de que lo que te dijo Luis a mí me parece, en primer lugar, hermosísimo. Y eso vale no solo para un padre actor a un hijo actor, vale también para un padre albañil a un hijo albañil o un padre médico a un hijo médico. Pero hay algo curioso en todo esto. ¿Por qué a ti se te antojó ser actor Luis Jerónimo? No lo sé, yo creo que tiene que ver, bueno, los dos, mi mamá y mi papá. Yo conocí los sets de grabación y de filmación muy joven y me divertía muchísimo. Entonces creo que nunca me vi en una oficina. Yo lo primero que hice, si mal no recuerdo, fue Bodas de Papel, de Román, donde mi mamá en ese momento creo que era asistente de dirección o maquilladora, no recuerdo. Y recuerdo estar filmando hasta las 3, 4 de la mañana con 5, 6 años. Y no me molestaba, creo que una sola vez me cansé y me molesté. Recuerdo acompañar a mi papá a Benevisión a los 12, 14 años. Perdón, una pausa. Coincidencia, Bodas de Papel, la escribí yo. Es decir, yo dejé el guión listo y después José Ignacio Cabruja le dio la vuelta con Román. Pero esa fue una idea original de hacerla con Román. Y una producción en donde estaba José Bardina y estaba, habíamos dejado hasta el casting. Sí, el elenco a José Bardina y me imaginaba ahora. Pero lo que nunca se me ocurrió es que ese niño que había, iba a ser Jerónimo. Claro, mi mamá dice, hay un niño, el hijo de Aidee, y el probador me dijo Aidee. Ahora, después de esa observación que te hizo tu papá tan generosa, de que no tiene defectos sino metas por cumplir, ¿qué le respondes tú a él? ¿Tú a él lo ves perfecto como actor? Casi. Es decir, yo siento cuando veo... El momento que tú te pares abrazando. Te ha apoyado contra la pared y el micrófono. Hay una cosa que yo he aprendido a decir desde hace mucho tiempo para acá y siempre trato de decirlo cuando te dicen si te gusta un actor o no te gusta. Yo digo, he aprendido a decir, no me gusta lo que hizo en este caso. No puedo decir es mal actor. Igual, como estamos hablando, la actuación es un arte y como todo arte es subjetivo. He aprendido a un actor que no me gusta a mí, pero le gusta a 150 personas más. Y también me ha pasado que no me ha gustado un trabajo de un actor y después me ha sorprendido en otra cosa, pero de una manera insólita, después de haber dicho cualquier barbaridad y meterme en la lengua donde no pega el sol. Entonces he aprendido a decir, bueno, no me gusta este trabajo de esta persona. Yo de mi papá, primero le admiro mucho la disciplina que tiene, que la mantiene, que es una disciplina maravillosa. Que lo tiene toda esa generación, ¿eh? Te lo digo yo que trabajé con ellos. Claro. Aparte, puede ser que yo sienta o que me pasa mucho con los actores que hay gestos o además es que nos pasa a todos los actores que ves repetidos en diferentes personajes. Lo que me pasa con mi papá es que haga lo que haga o diga lo que diga, o sea el personaje que sea, lo que está saliendo de ese señor es verdad. Yo estoy haciendo cosas maravillosas a través de los años. Yo recuerdo una de las cosas que más me impresionó de mi papá, ahora para hacer lo más corto posible. Nosotros hicimos una obra de teatro juntos que él dirigía y actuaba. Era un monólogo de Elisa Lerner, el último tranvía. Yo en ese momento hacía asistencia y dirección de comerciales, de televisión y me pidió que le hiciera asistencia y dirección a ese monólogo. La experiencia fue un poco traumática porque estrenamos eso en Puerto Yacucho. Yo tuve que irme 14 horas en autobús porque él no quería pagar como productor el boleto de avión a buscarle la música donde José Gabriel Núñez, por ejemplo. Y yo me sabía el texto de memoria. Sabía dónde iban las luces, dónde iba la música, porque era, aparte de asistencia y dirección, el técnico de la obra. Nosotros ensayamos esa pieza en el mismo día del estreno a las 2 de la tarde. Yo la vi y me gustó hasta ahí. Incluso había una luz blanca que Luis pedía en el montaje, en la cual yo me opuse varias veces. No la entiendo, no me gusta, no entiendo por qué quieres que nos vayamos a blanco, pero bueno, el que manda eres tú. Y el día del estreno, 3 horas después de ese ensayo general, yo estando en la cabina con el operador de la música, aquí va esta canción. Esto es Puerto Yacucho. Puerto Yacucho. Y yo veo la obra y era 150 veces mejor que lo que había visto yo en el ensayo. La luz blanca que yo me opuse y odié me pareció maravillosa y me paró los pelos. Se me aburrieron los ojos con las canciones que salían. Y yo la conocía, yo sabía qué iba a decir. Y como lo decía, era el momento de generarme cualquier cantidad de sentimientos como espectador maravillosos. Y ese día yo dije, ah, carajo, qué bueno es este tipo. Mira, hay un detalle magnífico. Y uno nunca sabe por qué, pero el teatro, el espectáculo en sí, porque es originario el teatro, pero no es privativo el teatro, pasa con todo. Una vez que se corre y hay un público ahí delante, sale todo siempre maravilloso, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre todo sale muy bien? Bueno, ahora, ya que entramos en esas honduras del teatro, Luis Abreu te dice a ti que en la televisión hay un detalle por el cual se rige la televisión. Y para decirlo yo, que mucho tuve que trabajar en eso, tiene que ver con eso que se llama carisma o vamos a llamarlo ángel. Ángel. En el teatro tiene otra denominación y me voy a ir entonces al maestro García Lorca, que escribió magnífico teatro, y es el duende. Luis, tú que has tenido que convivir entre ángel y duende, ¿tú nos lo puedes explicar a nosotros que no sabemos nada de eso? Bueno, yo creo que ambos, ángel y duende, son una manera, una suerte de anzuelo que captura a la audiencia, captura al público, de alguna manera te hace suspender el pensamiento. Es la catarsis, en cierta medida, cuando es el teatro. Cuando es el teatro, el espectador se sienta y ese duende le hace suspender el pensamiento y hacerle creer la historia que tengo acá. Cuando se trata de la televisión, la televisión viene el ángel precedido por una serie de otras cosas. Viene precedido por una historia que se repite, se repite, se repite y te vende un poco el personaje. Te lo vende de tal forma que no queda la menor duda que cuando esa sonrisa aparece en la pantalla, es la sonrisa. Hay una, esa cosa que te precede, que no existe en el teatro. En el teatro, ese duende es un misterio, con toda la razón, que surge solamente cuando hay esa capacidad de público allí. Y además hay una cosa más sorprendente todavía. A veces ese duende no existe para un grupo de espectadores. Hace falta el amotinamiento de todos esos espectadores para que madure y explote. Por eso nunca una función es igual a otra, ¿no? Por eso no es una igual a otra, pero hay una cosa que sí es importantísima. Una vez que eso explota, el actor tiene que tener la capacidad para aprender ese momento y tratar de repetirlo, y tratar de repetirlo. El público determina mucho qué es lo que va a ocurrir con ese personaje en el teatro. El público lo marca, el público lo hace explotar, es el público el que lo declara, y a partir de ese momento tú tienes que aprender ese personaje allí. Es como una suerte de costurera, esas costureras que bastean el ruedo. Es decir, cuando te dicen, hasta aquí llega el ruedo, inmediatamente tú empiezas a poner los alfileres rápidamente para que en la próxima función ese hilván no se baje. Eso es muy importante. Lo que no ocurre en la televisión. La televisión viene esa imagen precedida por una historia, bueno, tú lo sabes, por una historia que te va vendiendo. Yo recuerdo muchos autores de televisión que siempre te dicen, oh, no, 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 yo no puedo hacer aparecer a mi galán de esta manera, no, no, no. El galán tiene que aparecer en un momento determinado. Cuando yo lo presento, tiene que aparecer en ese momento y no en otro. No puede ser igual que la actriz, no puede aparecer sino en este momento. Son, de alguna manera, fórmulas, sí, fórmulas químicas, pero son químicas porque hacen valer la química del actor. Hay otra cosa de las telenovelas que a veces, actores comerciales nos estábamos hablando, que ahora tienes un enemigo que no tienes en el cine o en el teatro, que es el control remoto. Es decir, cuando tú vas a ver una película, tú puedes desarrollar un personaje de principio a fin y sorprender al final con una gran escena porque sabes que la tienes a la gente encerrada a esa hora y media en esa sala. En el teatro tienes los momentos, sabes, dónde vas a ir, dónde vas a venir. En la televisión pasa que en una escena donde flaquees, te cambiaron el control remoto, te aburriste y no regresan. De no haber sido actores, ¿les hubiese gustado hacer otra cosa a ustedes? Yo futbolista nunca tuve el talento de repente para hacerlo, pero me gustaba mucho, me gusta mucho jugar al fútbol. Creo que cualquier profesión que tenga que ver con crear algo, desde chef hasta arquitecto. ¿Y tú, Luis? Yo no creo que hubiera podido hacer nada más. A ver, estamos acercándonos al final de esta conversación. Tu papá comenzó con una pregunta durísima, ¿verdad? Sobre el tema del divorcio y tal. ¿Ya eres papá, Luis Jerónimo? Estoy en la espera. ¿Y va a ser actor él? ¿Tú quieres que sea actor? Quiero que sea feliz, indudablemente, quiero que sea feliz. No sé si quisiera que fuera actor. Es una carrera, yo creo que es una carrera más ingrata que hay en el planeta. ¿Por qué es tan ingrata o sea actor? Ingrata no, creo que es una de las pocas carreras que entre más experiencia tienes, menos dinero ganas, por ejemplo. Pasas de moda. ¿Para a ti no va a pasar eso? En nuestro mercado. ¿Para a ti no está de acuerdo contigo? Exacto, en nuestro mercado. Creo que esas carreras donde vale más el negocio, cada vez lo veo más. Vale más el negocio que el talento o la calidad de los productos. Yo quiero que sea feliz. Si quieres ser actor, por supuesto que lo apoyaré. Espero que aprenda a hablar inglés, no cometa los errores que yo cometí y estudie en Nueva York y trabaje con Brad Pitt para que tenga una carrera. Cuando yo le escribí a mi papá una carta que él estaba en Buenos Aires, Argentina viviendo, diciendo que quería ser actor porque iba a ser la primera telenovela en Benevisión, la respuesta de él fue, no estoy muy de acuerdo, pero no puedo hacer nada porque estoy lejos. Y el consejo que te puedo dar es, bueno, llega temprano y con la letra aprendida. Eso fue por carta cuando existí el postel. Yo no sé, yo no sé cómo voy a ser como padre. Es una de las cosas que más ocupó el cerebro en estos días. Pero siento que si decide serlo, jamás le diré que no. Le advertiré, trataré de que lo haga mejor que yo, mucho mejor que yo y estaré, no queda otra. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? Yo sí sé cómo vas a ser como padre. Tú vas a ser extraordinario padre, déjame decirte que sí, estoy absolutamente seguro de eso. A ver, una pregunta para cerrar que le debes tú a tu papá. ¿Qué le debo yo a mi papá? Una pregunta. Lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste. No, porque ya, cuidado. Es una ida negro. Después de comerciales. No sé, ¿qué podría ser? Ok, de próximo padre a padre. Como padre, ¿de qué te arrepientes en la vida? Fíjate tú, yo creo que yo fui un padre egoísta. ¿En qué sentido? Creo que llegó un momento en mi vida en que mi carrera era terriblemente importante. Yo acepto desafíos. Generalmente los desafíos me gustan, me importan, me atraen. Y ser padre y aceptar desafíos en lo profesional es un divorcio, es un divorcio inevitable. Yo creo que me arrepiento muchísimo de algunos desafíos que no tuvieron, entre comillas, éxito. Y no hablo del éxito ni popular ni económico, sino no tuvieron éxito para mí. No lograste lo que querías lograr. Fueron desafíos tontos y no me di cuenta. Y haber admitido esos desafíos y haberme alejado de la familia, de eso me arrepiento. Me arrepiento mucho. Y te voy a decir por qué. Aunque la vida me ha dado otras satisfacciones obvias y generosas, siento que una etapa importante de la vida de mis hijos, en donde la ternura, las equivocaciones, las tremenduras, que yo le daba poco valor en ese momento, oye, me han hecho falta. En el rompecabezas que yo he armado con mi vida, a esta altura, hay piezas que faltan. De tremenduras, de cosas tiernas, inevitables, que son cotidianas. No tienen absolutamente nada especial posiblemente, pero que yo hubiera querido conservarlas. ¿No será que ustedes los actores, por alguna deformación del oficio, se sienten trascendentales? Yo no me siento trascendental. Yo tampoco. Yo creo que lo que dice Luis cuando dice, yo dije, bueno, ¿qué torta pusiste para no ponerla yo? Y me sale con este ejemplo y digo, ay, somos los seres humanos que chocamos contra la misma piedra. Porque es verdad, o sea, cuando uno ama la profesión como la amamos, cuando hay un reto maravilloso, vas, y es una cosa aparte que el ejemplo me ha enseñado. Mi mamá era, igual que mi papá, de egoísta, con su carrera y su trabajo. Mi mamá, yo podía tener fiebre a los 10 años y mi mamá decía, aquí está la pastilla, aquí está el agua y aquí está el teléfono para que llames a tu abuela, pero yo tengo filmación. Y cuando mi mamá murió, yo estaba haciendo una telenovela y la productora general llegó al velorio y me dijo, ¿cuándo vas a grabar? Dije, mañana. Porque si no, se despierta la tumba y me cae cachetadas. Es el ejemplo con que me criaron. Incluso fueron a lanzar las cenizas de mi mamá a Galipán y yo estaba grabando. Pero era porque sabía que ella me lo hubiese pedido, pero sin ecuanón. Y es una manera como me criaron. Claudia me lo dice muchas veces. Es decir, pero tú te ocupas más del trabajo que muchas otras cosas. He sido así. Yo soy mucho más responsable con los terceros que conmigo mismo. Soy más responsable con mi trabajo para otros que con el trabajo para mí. Yo dejo ir al médico porque tengo pauta. Cosa que no es inteligente, con la que no estoy de acuerdo muchas veces, pero es una deformación de la personalidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que a veces cometo el error de... Mira, qué cosa. Yo te pregunté a ti, Luis Jerónimo, y quien respondió de inmediato fue Luis, tu papá. Sí. O sea, ustedes son actores y son solo actores. Y son magníficos actores. Gran parte. Gran parte somos actores. Yo le agradezco inmensamente que hayan venido hoy padre, hijo y grandes actores a desnudarse como pocas veces hacen los actores, porque los actores viven de cubrirse. Bueno, pero acá debe haber una fiesta. Bueno, eso lo veremos luego. Muchísimas gracias al gran Luis Abreu y a su hijo Luis Jerónimo Abreu, que cumplirá sus metas todas, tal como se lo ha dicho su padre. Gracias a ti. Mil gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.